Para Aguación del Sur estamos con el profesor Raúl Obando, director técnico del Esportivo Huracán. Profesor, contento, feliz, un paso importante que se dio en esto de la Copa Perú etapa distrital. Indudadamente que sí. Profe. Bien, bien. Indudadamente que sí, contento por los chicos, por este gran trabajo que realizaron. Hemos podido concluir de una muy buena manera. Si nos abre otra etapa, cerramos el capítulo hoy, la próxima semana iniciamos otra y ojalá que lo hagamos con la interés a que lo hemos hecho. Pero siempre lo que es, digamos, el cercado, como le decimos comúnmente, son los equipos más importantes de Arequipa los que están presentes. Sí, pero no olvidemos que ahora se van a reforzar con elementos de cada liga. Se supone que vamos a estar jugando con lo mejor de cada distrito. Y veremos, veremos de qué está hecho este club. ¿Qué nos puede decir con respecto al grupo? ¿Va a haber algún refuerzo para la siguiente etapa? Bueno, la economía de nuestro equipo no permite hacer muchos refuerzos. No permite hacer muchos refuerzos. Vamos a traer jóvenes de sub-18, de alguna manera para repotenciar el grupo de jóvenes que tenemos y podamos seguir avanzando en esta liga. El objetivo principal siempre es avanzar lo más que se puede y de repente por ahí tentar estar, digamos, en el fútbol profesional, ¿no? Sí, esa es nuestra meta, llegar hasta donde sea posible, seguir trabajando con humildad, con este grupo de jóvenes y poder hacer lo mejor que podamos en estos campeonatos. ¿Es más jugadores jóvenes o es un equipo mixto el que maneja usted? Es una mixtura que hemos hecho. Hay gente de experiencia, hay gente relativamente jóvenes y ahí vamos funcionando con ellos, armonizando para hacer un buen equipo. ¿Cómo se llegó al Esportivo Huracán, profesor? Bueno, hablamos con los dirigentes y habíamos quedado en hacer un proyecto de apostar con gente joven. Bueno, prácticamente este es un equipo nuevo de Huracán, ya que tras su paso por la segunda división se quedó sin equipo. Trajimos la mayoría de jóvenes más cuatro o cinco jugadores ya experimentados que habían y pudimos lograr conjuncionar este plantel. ¿De cuántos jugadores arequipeños estaríamos hablando, los que conforman su plantel? Estamos hablando de un 98%. Todos son de acá de la región, todos son arequipeños. A excepción de dos chicos que son de Pisco y Ica, me parece. Bueno, la mayor parte de los equipos deberían de ser conformados así, ¿no? Lo que es la Copa Perú a nivel nacional, pero no es así, ¿no? Sí, pero según el reglamento ahora se tienen que tener seis chicos de la región y eso de alguna manera nos ayuda porque nosotros prácticamente somos todos. Va a ser importante, entonces, da a conocer siempre de que la mayor parte se conforma, que conforma, digamos, el equipo del Esportivo Huracán son el 98%, como usted dice. Exactamente. Estamos dando oportunidad a los jóvenes de acá para que puedan mostrarse y hacer algo en el fútbol. Ojalá que llegue lo más lejos posible, profesor. Creo que también hay que agradecer al público, que siempre viene a apoyarlos, ¿no? Gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.